Es difícil evaluar el impacto que en materia de los afectos tiene esto en materia electoral, lo de la salud del presidente. Sin embargo, yo creo que de alguna manera quienes queremos al presidente, quienes estamos con este proyecto histórico de transformación de la República, nos sentimos como, en principio, con obviamente una tristeza, pero en el acto es como fortalecido, puesto que nosotros sentimos que es necesario darle ese valor. O sea, el presidente es un hombre con mucha reciedumbre y él trata a través de sus intervenciones de darnos valor a nosotros. Entonces, nosotros no podemos desmayar, no podemos, digamos, sumergirnos en la tristeza, sino que por el contrario, debemos sacar una fuerza interior con ese amor que le tenemos y con esas ganas de verdad de transformar este país en un país de inclusión, en un país que llegue más allá de los venezolanos a ser un modelo de cómo debe ser una sociedad. Entonces, debemos sacar fuerza para seguir adelante y fortalecer todo lo que son los cuadros medios y todos los gobiernos que deben articular a nivel central. Sin embargo, bueno, por ahí hay algunos que ya se aventuran a decir que esta situación que se genera a nivel presidencial ha venido a estimular y colocar, tal vez, en igualdad de condiciones a las tendencias que se van a disputar a las gobernaciones y los consejos legislativos. Por un lado, estimula mucho más a las personas que ya venían con la intención de ir al voto y, por otro lado, aquellas que tal vez manifestaban su intención de no ir a votar luego de lo que habría ocurrido el 7 de octubre, habrían manifestado, bueno, tal vez aquí hay una oportunidad debido a un presunto debilitamiento, tal vez que pueda estarse generando a propósito de esta situación poco habitual en un proceso electoral, pero normal dentro de lo que tiene que ver con un ser humano. Sí, posiblemente, como lo indicas tú, las personas que estaban desmotivadas al voto ahora sientan eso. Yo de verdad que no sé cómo reaccionaría porque no estoy en ese caso. Siempre he llamado al voto, indistintamente de la tendencia política que se tenga, y ese llamado lo seguimos haciendo. Nosotros creemos en la democracia y una manifestación de ellas es elegir a nuestros gobernantes y, en este caso, gobernantes que son más cercanos, nuestros legisladores regionales y nuestros gobernadores. De modo tal que, no sé cuál será el impacto, pero en todo caso creo que es importante el ejercicio del voto, porque si uno siempre creyera que es garantía el ganar, que ya se tiene garantizado el triunfo, yo, bueno, casi nadie haría el trabajo político. Yo creo que no se trata de simples coyunturas electorales, sino que el trabajo político hay que hacerlo, indistintamente del cuadro electoral que se presenta en el Estado o, en el caso mío, en la circunscripción, que es la circunscripción C, que, por cierto, nosotros estamos conscientes de que electoralmente tenemos debilidades, pero el trabajo político es lo importante y llevar adelante este proyecto en el que nosotros creemos y estar liderando a través de los distintos espacios en los que nos corresponde ejercer nuestra labor, pues todo lo que tiene que ver con el Plan de la Nación, porque Chávez lo ha dicho, Chávez puede estar fuera de gobierno en el ejercicio, más sin embargo Chávez está en el corazón de todos nosotros y lo que está propuesto en el Plan de la Nación, que fue en su momento el programa de nuestro candidato, hoy presidente reelecto, es lo que nos convoca a todos, somos un proyecto colectivo, no un proyecto particular, de modo tal que si hay gente que ante esta eventual creencia, o digamos, ante la creencia de un eventual debilitamiento de la revolución, se siente motivado a votar, bienvenidos sean esos votos, yo en todo caso creo en la democracia profunda, en la democracia de la gente que participa, de la gente que siente que debe protagonizar su propia realidad y construir su propio destino de modo tal, que sería interesante que la gente vote. La participación siempre es lo más importante dentro de todos estos procesos electorales y que creo que es bastante cuestionable, que existan ciudadanos que no quieran ejercer su derecho al voto, ante simples caprichos tal vez por críticas o cuestionamientos que se realicen hacia una tendencia que anteriormente favorecía y ahora vienen a darle, como dirían popularmente ahí, un palo por el cogote para no dar o ejercer su derecho constitucional. ¿Qué ofrecen desde las candidaturas al Consejo Legislativo en los comisiones del próximo 16 de diciembre? Bueno, más que oferta, Luis Guillermo, nosotros estamos claros en que lo que requerimos nosotros es liderar, como decía, este proyecto colectivo. Ayer en una reunión con Francisco Amelías lo decíamos, hoy más que nunca tenemos que hablar claro, como siempre lo ha hecho nuestro presidente, y nosotros desde el punto de vista personal, particular, no estamos haciendo oferta. Nosotros tenemos un compromiso con un proyecto que es de todos, que es para todos, por cierto, porque si bien es cierto que particularmente la candidatura de Dalia Correa al circuito 6, que lo componen, por cierto, San José, San Blas, Catedral, el Socorro y Candelaria, es de Dalia Correa, como uninominal, responde a un proyecto político en conjunto. Son las candidaturas del gran polo patriótico, ahí está el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero otras organizaciones políticas, el PSV, el MED y el PPT, bueno, otras organizaciones, Podemos, entre otras, que de alguna manera convergen en torno al proyecto del presidente Chávez. Tenemos cinco grandes objetivos históricos, que es lo que nos amalgaman, de modo tal que nosotros no hacemos ofertas personales, sino llevar adelante ese proyecto, lograr que en Carabobo podamos tener un Estado seguro, un Estado en donde se legisle para la vida, para la misión de toda vida, para la seguridad, que se articule con el Poder Central, de eso se trata. No estamos cada quien deseando, vamos a hacer esta ley o la otra. Sabemos que aquí hay algunas demoras en torno a la Constitución del Estado, que tiene que estar a tono con lo que es la Constitución Nacional, sabemos que hay algunas otras leyes que están pendientes, pero en general estamos ofreciendo un proyecto colectivo que nos dé inclusión a todos, porque si bien es cierto que somos candidatas uninominal por el gran polo patriótico, la legislatura es para todos los carabobueños, de modo tal que la invitación es a que votemos con conciencia, y en el caso nuestro, bueno, votar por todos, seleccionar a todos, que sería el gobernador, los votos listas y los candidatos uninominales.